Square Enix nuevamente nos invita a la nueva aventura de Rico Rodríguez donde la acción que nos tiene acostumbrado sigue multiplicándose. Nuevamente estará sumergido en misiones para completar el juego y sin duda si eres amante de los juegos enormes Just Cast 4 no te decepcionará. La comparativa contra Grand Theft Auto y otros títulos parecido sin duda es obvia pero Just Cast es harina de otro costal. Por el simple hecho de ser mucho más grande y que contiene todos los climas en su mundo podrás usar tu traje para caer con estilo, tu paracaídas y sobre todo con tu gancho que se caracteriza en este personaje. Así que no dudes de colgarte de cualquier objeto. En el modo historia Rico está investigando a Oscar Espinosa en una ciudad ficticia de San Esperito en Sudamérica donde un proyecto científico de su padre fallecido está siendo utilizado. Sobre este proyecto llamado IJAPA solo se sabe que puede manipular el clima y con esto no queremos mencionar más para no caer en spoilers. El juego contiene todo lo que un gamer desea, ir a donde tú quieras, tomar lo que tú quieras y destruir lo que sea. Este sandbox es genial si eres del tipo que ama la acción y destrucción, pero si lo tuyo son aventuras tipo Tomb Raider, este juego no te va a gustar. Just Cast 4 está disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One y sin duda aprovecha su característica del 4DR, pero no llegando a ser tan asombroso su 4K como otros títulos. El juego es genial para los fanáticos y los que no conozcan la franquicia sin duda no se decepcionarán, ya que no será necesario conocer el pasado de Rico Rodríguez. Just Cast 4 es la recomendación de esta semana. Mis dobles de riesgo, Dios los bendiga, resisten algunos golpes, pero hey, no tienen el toque de un artista, por eso estás aquí. Toma esto y quiero que... Y yo... Detalles, ponlos en la lata oxidada y manda a ese bebé directo al puerto seco en el cielo. ¡Kin! ¿Qué pasa con las ranas? ¡Adelante! ¡Tengo al enemigo! ¡Tengo al enemigo! ¡Tengo al enemigo! ¡Gracias! ¡Tengo al enemigo! ¡Tengo al enemigo! ¡Tengo al enemigo!